Sigo aquí en el Zócalo y me encontré ahora los del PT, Jesús Paena, diputado del Distrito 4 para candidato. Déjame de bajo a un lado, si no me van a atropellar, porque ya me están sirvando. Aquí anda en su recorrido. Chéquense. Les voy a voltear la cámara. Y pues ya esta es una fiesta, una fiesta para mucha gente y esperemos que sea una fiesta para los ciudadanos que somos los más importantes.